RTV Noticias 8 de la mañana, 41 minutos, don Pedro Valdés Mire, hubo una noticia del fin de semana también de un confinamiento a una comunidad indígena Recuerda que habíamos hablado también en un corregimiento que estaba ocurriendo prácticamente lo mismo Sí, hemos hablado varias veces, recuerdo que le dije que había recibido llamadas desde Carmen del Darién Desde los lados de Jiguamiandó, donde la gente decía que veía civiles patrullando en el pueblo armados Y que los jóvenes estaban saliendo a las cabeceras municipales porque el temor, el miedo Pero hay quienes alcanzan a salir Luis Jafé y hay quienes quedan atrapados, señor Sí, señor, el informe que es de RCN Televisión dice Más de 5 mil indígenas están confinados por enfrentamientos armados en el Chocó Los pobladores no salen a recoger los cultivos por el temor de caer en un campo minado Recientemente enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo en el departamento del Chocó Tiene confinados a cerca de 5 mil indígenas de los resguardos de 5 municipios El temor por el cruce de balas y los hostigamientos a las comunidades en Bojayá, Río Sucio, Vaya Solano, Jurado y Carmen de Darién Ha obligado a los pobladores a permanecer en sus viviendas Tanto así que no han salido a recoger cultivos porque en los caminos se habrían sembrado minas antipersonales Ante la situación el coordinador de la mesa de diálogo y conservación de los pueblos indígenas del Chocó Elfer Andrade Casama advirtió que esas comunidades están en un riesgo muy alto de desplazamiento En las próximas horas si no encuentran una solución Abro comillas Alrededor de 5 mil personas de las comunidades indígenas de los municipios de Río Sucio, Bojayá, Carmen de Darién, Bahía Solano y Jurado Se encuentran confinados Pero con un riesgo muy alto de que en cualquier momento puedan desplazarse Debido a que hay enfrentamientos de manera permanente de los grupos al margen de la ley Ha señalado el líder indígena Según esa organización que coordina a las 5 asociaciones indígenas de este departamento Las personas afectadas son cerca de mil aledañas al río Salaquí en Río Sucio Una de 1.250 en la cuenca de Domingodó en el Carmen de Darién Otras 850 en el río Pogadó de Bojayá Y 700 más en las zonas rurales de Bojayá Además de unas 850 personas en el municipio de Jurado Hasta ahora los indígenas no se han movilizado hacia las cabeceras municipales Sin embargo se podían desplazar en cualquier momento para buscar el refugio ante los hostigamientos armados Entre tanto en las regiones del Bajo y Medio Atrato y Alto y Medio Baudón En el departamento del Chocó el ejército mantiene desplegadas sus tropas Termina diciendo esta información del canal RCN Frente a estos desplazamientos pues que como lo hemos dicho Se trata ya de 5 mil indígenas que se encuentran confinados En 5 municipios del departamento del Chocó Si señor, complicada situación esperemos pues que las autoridades Casi no escucho hablar al secretario del interior del departamento del Chocó Venimos de un secretario del interior como era Este muchacho que le dicen Le dicen Kramer Que era muy activo con los medios de comunicación Estaba siempre presto para cualquier tema De lo que tuviera que ver con su secretaría de despacho como es la del interior Pero el que hasta ahora no sabemos absolutamente nada Imagínese usted si el gobernador no dice nada del Chocó De lo que está sucediendo Este secretario del interior menos habla No lo conocemos todavía Sabemos que se posesionó, si no estoy mal, a principios de enero Pero no se sabe absolutamente nada Por lo menos en este medio en RTV No se conoce absolutamente nada de él Y sobre todo con una situación como la que están atravesando estos indígenas En un número de 5 mil Y no hay un pronunciamiento de la administración departamental hasta el momento Si señor, complicada situación Hagamos una pausa bastante pequeña Álvaro y regresamos ya con toda la información Para el remate de la emisión del día de hoy RTV Y te puso a volar Más allá de la luna Y yo podré querer a otras Mucha atención que el consorcio EPIC Da a conocer los nuevos tramos a intervenir En este primer semestre del año 2019 En la calle 31 entre carreras primera y quinta Desde el parque Manuel Mosquera Garcés Hasta la anexa del IFN Con cierre parcial en un solo sentido Calle 30 carreras primera y quinta Desde el megacolegio hasta la carrera quinta Cierre parcial en un solo sentido Carrera sexta Desde la calle 33 hasta la calle 24 Por la calle 33 hasta la entrada al porvenir Cierre parcial Carrera primera desde la calle 24 hasta la calle 31 Es decir, desde Codechocó Hasta el parque Manuel Mosquera Garcés Cierre parcial en un solo sentido Calle 32 Desde la carrera tercera hasta la carrera novena Escuela IPC Al barrio Tomás Pérez Cierre parcial con vía en un solo sentido Carrera octava entre calles 30 y 31 Antiguo Salsipuedes En el tramo destapado por detrás de la bomba de Pedro Arto Cierre total de la vía Atiende las recomendaciones de las controladoras de tráfico Respeto por la señalización implementada por el consorcio Utilice las vías alternas recomendadas en un solo sentido Parquee adecuadamente carros y motos en las áreas aledañas a la intervención Saque la basura hasta los puntos de inicio de la obra en los horarios convenidos con la empresa Aguas del Atrato Consorcio EPI Trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica En el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria Y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 Ahora la radio